muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a otro episodio más del road to goal hoy sí chavales este episodio lo estoy grabando el 6 de septiembre de 2020 y bueno como estáis viendo en pantalla 1069 jugadores en línea en playstation 3 wow muy pocos jugadores yo creo que es la cifra más baja que he visto yo en este juego de call of duty black o 2 de jugadores en línea así que bueno vamos a buscar partidas ya tenemos ya sabéis episodio número 6 creo que de road to goal o 7 no me acuerdo en este caso le he puesto a la ksg le he puesto el cargador ampliado y el cañón largo luego tenemos puesto fantasmas chalecón y balas durezas destrezas y destrezas y máscara táctica vale así que vamos a buscar partidas vamos a ver qué tal espero que no haya muchos hackers la verdad hace bastante tiempo bastante bastante tiempo que no juego a call of duty black ops 2 y digo bueno vamos a ver qué nos encontramos mapa de milltown acantilado de baloncistán pakistán hay un tío que está pegando patadas al micrófono lo estoy viendo pero bueno por cierto chavales obviamente estos estos vídeos irán sin 2.0 porque aún aún siguen sin a que guay no en serio esto guau esto se ve como en pc tío interesante vale vale muy bien muy bien me encanta en sí 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 primera partida y estaba súper hackeada tío súper súper hackeada macho increíble esto también madre mía madre mía de mi vida bueno busca partida perfecto madre mía mil personas tío de verdad otra vez la misma partida en serio en serio me estás contando lo mismo tío que es la misma partida pero por qué por qué bueno estoy grabando también por la mañana chavales hora hora de españa vale estoy grabando a las 12 y 20 o lleva a ver gente puedo jugar con gente no sé decírmelo por favor quiero jugar con gente mira nackertown molaría bastante decirlo aquí la verdad que ya no te puedes no sé después de no te puedes creer que nadie que sabe no sé si me entendéis que juegue con hacker o sin hacker la verdad vamos a meter en contra todos a ver si a mí me busca algo son mil personas tampoco que te va de tardar tanto en buscarte partida sinceramente porque al ser mil mil jugadores en teoría tampoco tiene que haber tantas partidas sabe lo que pasa que claro en este caso pues no sé que es raro la verdad es bastante raro no me busca partida no busca partida búscame vale pero sin jugadores no para chavales vamos a pegar un pequeño cortecillo y regresamos ahora vale bueno chicos ya estamos aquí mapa de hijack el barco el barco pirata a ver qué tal a ver qué tal dónde está la gente aquí ni nadie quiere nadie bueno por cierto es mi primera partida no me lo tengáis muy en cuenta vale primera baja segunda baja que lástima chaval bueno lo dicho chicos no me lo tengáis muy en cuenta que es la primera partida del día vale esto y lo que viene siendo un poco frío sinceramente así que no me lo tengáis muy muy en cuenta este primero otro más baja confirmada es historia ¿por qué coño me ha cambiado de arma? venga vamos me ha cambiado de arma solo tío vale pues nada es que me ha cambiado hasta de clase y todo venga vamos que hay un nota coño muerto ya ¿no? uff que te muere sanguinario ¿por qué tengo granada si no me he puesto granada antes? ¡Va una granada! que lol ¿no? ¿qué dices? enemigo armado me cambia solo el arma tío ¿habéis visto? hostia tío que paranoia nadie se queda atrás ¿qué coño? ¿qué coño tío? me cambia solo el arma otro trofeo ¿pero por qué se dan trofeos? ¿por qué coño me dan trofeos tío? arenas cambiantes madre mía yo no entiendo nada de esto está súper hackeada la partida tío pero súper vale bien está hackeada tío está muy hackeada la partida está hackeadita bueno 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 me están dando trofeos me están dando todos los trofeos tío pero qué puta locura es esta manchón jajaja va una granada madre mía otro más bueno que me nos den trofeos mira tengo granadas infinitas tío hay munición infinita tío bueno tú tarde de fiesta de graduación madre mía aquí me están dando todos los trofeos bueno pues voy a conseguir el platino es ese el hacker es ese tío se va a caer la partida tío se va a caer la partida se va a caer la partida otro más chapado el antiguo que loc muere ese vale ese tío el futurito bueno bueno me están dando todos los trofeos tío bueno así por lo menos voy a conseguir el platino munición infinita madre mía primera partida que busco bueno segunda por así decirlo y está más hackeada que los cojones tío madre mía de mi vida tío madre mía de mi vida se estarán yendo ¿no? los jugadores ¿no? venga vamos voy a correr wow tío madre mía madre mía que locura tío que locura chaval uno de los palos y es que tampoco muere tío madre mía la partida ¿cuánto le queda? va a terminar ya vale maestro Black Ops va a ser en teoría el primer el primer bueno no me han quedado que me han dado todos los trofeos madre mía 15-10 cita ciega madre mía me están dando todos los trofeos tío todos toditos ¿eh? bueno chicos esto es lo que tenéis ¿vale? esto es lo que tenéis porque bueno this is Black Ops 2 en 2020 así es Black Ops 2 chavales en 2020 una auténtica locura y bueno pues ¿qué le vamos a hacer? toma ya vaya a tirar con el chaval la ha pegado toda la cabeza vaya a tirar con la pegado bueno 15 días aún así he quedado hasta positivo y todo ¿saben? la partida casi me saco la rachita pero no ha sido posible así que bueno me siguen dando trofeos tío me siguen dando trofeos vale negocio sucio no sé si me tengo que salir de aquí tío porque es que jugar con este hombre jugar con este hombrecillo la verdad que es un poco coñazo ¿sabes? un poco tedioso voy a poner rachas cortas como por ejemplo estas bueno vamos a ver si cae en mi equipo este hombre me quedo con él ¿sabes? ¿por qué no? bueno buen karma aquí siguen dándome trofeos tío vale hombre del pueblo vale voy a intentar si cae en mi equipo estaría bien así juego con él y si no pues me salgo no ha caído en otro equipo paso 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 vale vamos a jugar a ver vale esta partida no está mal venga esta partida bueno sigo ahí wey 10.000 wey una partida un poquito bueno con ese hombre ya he jugado con el uniter darab ese también he jugado yo pero bueno está silenciado vale mapa de nager town un bonito mapa la verdad bonito mapa ah bueno empieza ya empieza empieza todo el mundo antes que yo ¿sabes? wey what the fuck creo que no mueren vale está hackeada tío está hackeada otra vez de nuevo tío ve tú el hacker ese el hacker ese imposible de matar bueno ninguno creo ninguno se puede matar chicos bueno si va tío imposible 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 no salimos de aquí nos salimos de aquí y listo joder tío está está complicate está bastante complicada la verdad llevamos 21 de 250 buah chaval esto va a estar muy muy complicada me va a ver creo que me va a metido en la misma partida tú si me ha metido en la misma partida me ha metido en la misma partida y creo que me habrá metido en el mismo equipo ah no esta es otra vale esta es otra perfecto ya la tengo blanco confirmado donde está la gente tío está campeando madre mía de mi vida vale 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 ok venga vamos a intentar jugar bien esta partida a ver si se puede lo he matado bueno cuánta gente ya había ahí tío cuánta puñeta había gente ahí me podría haber hecho una triple bling eso es normal aquí Tú también Tú también ¡No me mates! ¡Ah, qué lástima, tío! ¿Cómo he fallado esas balas, tío? Bueno, no lo ha dado, ¿eh? Ojo al dato que no lo ha dado Por la espalda, tío, pero bueno, el respawn este ¿De los hackers? No, no, hackers Pensaba que sí Tío, que está detrás del maniquí, chaval Pues muérete ya, no se muere Que la gente no vea, tío, cómo juega, ¿eh? Joder, no me esperaba ya la gente sin jugando, ¿eh? No llega No llega o es que no muere, que es otra cosa Son dos cosas diferentes Una que no llegue y otra que no muera, ¿sabes? Pero lo dudo, porque si el otro tiro ha llegado Ese tiene que haber llegado Le estoy dando un montón de tiros y no le he dado ni uno Le he dado solamente uno y no lo ha matado Este es hacker, creo Ese es lo que es muy malo Que es distinto Ese es lo que es demasiado malo Vale, buena Hostia, tío, mira ¿Dónde estaba el notado? Ah, que se ha tirado, qué cabrón Qué cabrón se ha tirado el tío Qué cabrón ¿Dónde están los enemigos? Mira, mira Ah, vale, ese es hacker, tío Ese tiene que ser hacker seguro No le da ni una bala, chaval Vale, vale, vale Hacker, hacker Confirmamos No le da esa bala tampoco Le da una siempre, pero la otra no, ¿eh? Es flipante Mate ya, por favor Si ya es así, me cuesta matarlo No lo ha matado, ¿no? Pensaba que lo había matado Me pongo a tirar el UAV Soy una máquina No sé si lo ha matado él Uy, chaval, neo, compañero Que casi te la llevas, crack Venga, tío Esa bala te tiene que dar por cojones, macho Esa bala te tiene que dar por cojones, tío Es que no me lo explico Ahora sí te da, ¿no? Te tiene que dar cuando estoy súper cerca tuya Porque si no, no te mato Esos pedazos de cabrón Bueno, 21 bajas No está mal Dentro que cabe No está nada mal Una conexión de mierda Sinceramente Pero bueno Seguimos continuando Yo este error Tengo que terminarlo sí o sí Realmente Este error Tengo que terminarlo yo sí o sí Y nada, chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos por estar aquí Un saludo muy, muy grande Like, se agradece muchísimo Comparte el canal A tus amiguetes Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Muy buenas, chicos Bienvenidos a un nuevo